Siempre es interesante conocer a los artistas, su vida y obra, por eso Norberto Campos está en la casa adelante. Amigas, ¿cómo están? Muy pero muy buen martes, ya el último día del mes que nos fue volando. Bueno, tenemos mucha información en esta ocasión, Tania Vásquez, una reina de belleza, que siempre pensamos que hay mucho glamour en su vida. Pues bueno, en esta ocasión nos cuenta que cuando llega a la Ciudad de México, la engañan. ¿Quieren saber quién la engañó y cómo estuvo todo esto? Adelante con la nota de Tania Vásquez. En el año 1996, Tania Vásquez fue representante de nuestra belleza. Ella nos platica qué hubo en su vida para llegar a estos concursos. Los artamén de belleza me gustaban mucho, pero yo los vi inalcanzable porque mis piernas eran muy delgaditas y aparte el problema que te digo, entonces yo vi a los artamén de belleza y yo decía, me gusta pero nunca voy a estar ahí. Y se dio la oportunidad. La actriz llevaba una vida normal en su tierra. Yo estaba todavía en Acaponeta. A los 17 años me invitaron, ya ves que primero era el certamen de Señorita México. Me invitaron para representar a Acaponeta en el estatal. Yo tenía 17, fui, participé y todo. Quedé en segundo lugar y gané personalidad. Después yo dije, ya, ya cumplí mis sueños, ya no quiero más. Pero me fui yo a estudiar a Tepic y en la Secretaría de Turismo, yo trabajaba en la mañana en el módulo de información de turismo en Nayarit, en el aeropuerto, dando información. Porque mi papá era, no, es que mi papá era tan celoso que él no quería que yo tuviera tiempo libre. Entonces, el que era secretario de turismo en ese entonces, este, era primo de mi mamá, es primo de mi mamá. Entonces, este, pues me consiguió trabajo. Sí, claro. Para que la niña no tuviera tiempo libre. Entonces, en la mañana trabajaba, iba todas las mañanas al aeropuerto y en la tarde estudiaba. Y de repente, llegó la gran oportunidad. Se presentan la invitación para concursar en nuestra belleza Nayarit. Y el secretario de turismo y Claudia Hernández, que fue señorita México hace ya, no te sé decir el año, pero hace varios años. Que es una linda que yo adoro y quiero mucho. Una gran amiga que me ayudó en su momento. En su momento, ella me invitó y me dijo, ¿sabes qué? Hazlo. O sea, me animó y me dijo, hazlo, participa. Y el doctor Jorge Sánchez Ibarra, que ya era el secretario de turismo, que después de mi tío, este, me insistieron. Me dijeron, participa, hazlo. Y tú tenías miedo. Pues es que como ya lo había hecho yo en el de señorita Nayarit, yo dije, pues ya. Ya lo hice ya. O sea, voy a seguir, ya se realizó, yo ya voy a seguir estudiando, yo quiero trabajar y estudiar. Ya no quiero saber nada. Pero bueno, se dio la oportunidad, me inscribí, concursé en nuestra belleza Nayarit y lo gané. Eso fue en el 96. Tania tuvo que lidiar con su padre, que era muy celoso. Pero te puedo decir que mi desarrollo como mujer, como ser humano, era una niña todavía. O sea, a los 18 años todavía, este, era una niña, o sea, muy, muy, mi papá me celaba mucho. Este, era, no le gustaba que fuera a hacer tareas a las casas de compañeras ni de compañeros. Y entonces, ¿cómo te dio permiso de venirte a conocer a México? No lo sé, no lo sé. ¿Cómo la convenció? Yo creo, no, no tengo idea, pero me dejó. O sea, era como que, este, como mi papá, por ejemplo, es cuando dices tú, sí me gusta, o no me gusta, pero sí te dejo. O sí quiero, pero no, ¿sabes? Como era como un juego de él, siento yo, porque se quería mostrar como muy duro, pero a la vez cedía y me permitía hacer las cosas. Era, era así, él era así. A final de cuentas, quien más la apoyó fue su papá. Te llegas aquí, ahora sí, a la gran ciudad, al monstruo, Televisa, ¿y cómo, cómo te reciben, Platica? Ah, no, te tengo que contar algo antes. Resulta que, este, bueno, ya participo en nuestra belleza, regresamos a Nayarit. Ah, bueno, estábamos aquí en México en el, en un hotel y me dice mi papá, me dice, este, me imagino que después del certamen de nuestra belleza, ya tu ciclo terminó en Tepic. Me dice, ¿ahora dónde te quieres ir? ¿Te quieres venir a México? ¿Te quieres venir a vivir aquí a México o te quieres ir a Estados Unidos? Yo, mira, ni por aquí pasaba, o sea, yo, yo pensaba regresar a Nayarit, seguir estudiando mi carrera de licenciada en turismo, seguir trabajando en la Secretaría de Turismo, esa era como mi, mi meta, ¿no?, en ese momento. Pero cuando me dijo mi papá eso, México me dio mucho miedo. Sentí como que era una gran ciudad y me iba a sentir como una hormiguita chiquitita. Aparte, te digo, como tan cuidada de mi casa, era de la escuela, del colegio, a la casa y de la casa al trabajo de mi mamá, al negocio de mi mamá, o casa de mi abuelita, no era de andar en la calle. Entonces, no era una niña que tomaba decisiones por sí sola. Era muy, las decisiones eran del señor de la casa, que era mi papá. Oye, ¿entonces no te dejaba tener novio o qué? No, no, no me dejaba, pero... ¿A escondidas de qué? Pues, un poquito, un poco, sí, un poco. Pero, ¿cómo llega la actuación a la vida de Tania Vázquez? Le mandan la invitación para audicionar para el SEA, a la televisora estatal. Entonces, yo le platicé a mi papá, pero le dije, no, yo no voy a ir, yo no quiero ir, yo me voy a Estados Unidos. Y mi papá le platicó a su papá, a mi abuelito. Y mi abuelito me dijo a mí, ¿sabes qué, mijita? No. Me dice, si te están invitando, es por algo. Tú ve, haz la prueba, y si quedas es porque tienes que empezar ahorita en México. Si no, te vas a Estados Unidos. Primero hazlo aquí en México, y si no, ya te vas. Si no, no hubiera venido. En la siguiente parte de esta entrevista, Tania nos confiesa los duros momentos que vivió cuando un hombre se burló de ella. Empecé a hacer lo que tenía que hacer, a reconocer la ciudad, a tomar carácter, a enfrentarme a muchas cosas, porque a veces uno piensa que toda la... yo llegué pensando que toda la gente era muy buena, y te llevas cada... ¿Y te fuiste? Sí, claro, me engañaron. ¿Qué hicieron? Pues, este, me engañaron, un tipo, este, me... que conocí, que me presentaron y todo, este, me ofreció matrimonio. Para mujeres en TBC, Norbert Campos. Muchísimas gracias, Tania, por esta entrevista. Y bueno, mañana continúa esta historia, donde llega a México, le propone matrimonio. Quieren saber quién le propuso matrimonio, y qué fue lo que pasó, porque la engañó este señor. Pero bueno, después de este duro golpe de la vida, ella poco a poco fue saliendo, se fue a la actuación, siguió con los concursos de belleza, muchísimas cosas que pasan con Tania, donde ahora es súper exitosa. Ahorita anda de vacaciones por Tailandia, se fue con el galán, que ahora sí la está tratando como una reina, como se lo merece a Tania Vázquez. Bueno, pues con esta información y muchísima, muchísima más, les contaré todo lo que pasa en la vida de Tania Vázquez. Y bueno, nos vamos a un corte comercial, quédense aquí con nosotros, no le cambie porque hay muchísima, muchísima información aquí en Mujeres en TBC. Bien dicho Norberto, vamos a un corte, pero ya volvemos amiga.